¡Muy bienvenidos amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta vez! La de la más importante en la historia, la caravana estelar triple A, en la lucha que todos quieren ver. Dos luchadores que se han dicho de todo y es el momento de demostrar quién es quién. Las rivalidades entre rudos y técnicos han existido desde el inicio de la lucha libre. Sin embargo, los luchadores nunca dejaron que sus odios traspasaran los límites del ring. ¡Tropi, suéltame! ¡Fue trampa! ¡Fue trampa! Nunca. Hasta hoy. Hay un traidor dentro de la triple A. ¿Te imaginas cómo sería el mundo de las luchas sin Barca y sus amigos? Mi gran plan es hacer de la lucha el espectáculo más impresionante que haya existido jamás y no esas payasadas que hacen ustedes. Llegó el momento de que nosotros, los rudos, seamos los mandones. ¿Mamismo? ¿Qué es este tiradero? Ya estoy limpiando, mamá. Buenas noches, señora. Ponernos a viajar por el tiempo. Ese es tu gran plazo. ¡Ya lo hicimos! ¡Ya lo hicimos! La lucha más espectacular jamás vista está por iniciar. Triple A. La película sin límite en el tiempo. Mira lo que conseguí. ¿Un videocassette? Cuando conozcas los DVDs te vas a morir. Solo en cines. ¡Miau!